Ay, llegada viejo Que joven no se cascula Que bueno es llegar a viejo Aunque se tenga que ir Llega viejo, llegada viejo Llega viejo, llegada viejo Ay, llegada viejo Llega viejo, llegada viejo Oiga, dígame conmigo Estoy esperando para ponerme de acuerdo contigo Llega viejo, llegada viejo Llega viejo, llegada viejo Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Que bueno y llegada viejo